Y aquí estamos en Somo Seco y tal como te prometí, tal como te dije, varios de los candidatos van a estar acercándose aquí a nuestro albín para dialogar un rato con nosotros. Vamos a hablar hoy con el candidato a senador departamental de la ciudad de Rosario, actual concejal, el concejal de la calle, Lisandro Cabatorta. ¿Cómo estás, Lisandro? Exactamente, Lucas. La mejor presentación. Muchas gracias por venir. ¿Me faltó algo? No te faltó nada. No faltó nada. Bueno, toda tu extensísima trayectoria y prolífica en los medios de comunicación de Rosario. Pero bueno, son muchos años en actividad, si no necesito siete programas para decir todo tu currículum. Muchos años. Ya no soy un pibe, ya soy un viejito. Así es. Pero siempre te mantenés en actividad y con la misma energía, recorriendo los barrios, hablando con la gente. ¿Qué es lo que te estás encontrando por esos días en esos lugares, en zonas que exceden al centro, más periféricas, podríamos decir, de la ciudad de Rosario, que muchas veces no son tan tenidas en cuenta? Problemas. Me encuentro con muchos problemas. Sí, sí. Problemas de todos los niveles del Estado, con todas las responsabilidades. Pero sí, estamos viviendo un momento difícil. Hay problemas, hay situaciones de... Bueno, los grandes problemas que tiene la ciudad, la violencia y el delito, pero también el problema de la esquina de tu casa, los problemas cotidianos. El problema del bache, el problema de la cloaca, de la falta de higiene urbana, mucha basura, la ciudad está sucia. Bueno, hay problemas. Hoy, si vos sos un concejal... Bueno, yo venía del periodismo callejero. Nuestro periodismo fue muy de la calle, muy de estar en contacto con los problemas cotidianos, en donde están los problemas. Porque los problemas no se relatan desde un estudio, sino que los problemas se sienten en el lugar donde están. Hay que pisarlos, hay que sentirlos, hay que vivirlos. Pero bueno, si vos haces eso, bueno, te encontrás con que la demanda es muy grande y, bueno, hay que poner el cuerpo. Pero eso es lo que atraviesa un poco la ciudad. Vos sabés que ahora que me mencionás esto, me acuerdo de haber visto en Botelos cuando tenía 8, 9 años, hace unos 10 años atrás, no, muchísimo más. Recuerdo haber visto, una vez que subieron un taxi y le pidieron a un taxista, llame a recorrer, no sé, la villa o los barrios bajos de la ciudad de Rosario. Vos ponés ese tape a día de hoy y es como si lo hubieses grabado ayer. Sí, sí. Está todo más o menos igual, lamentablemente. Es que uno es lo que es, pero también lo que hizo durante toda su vida. Entonces, bueno, nosotros siempre estábamos en esos detalles de ir al encuentro de los problemas cotidianos y también hicimos muchas notas en unos taxis camuflándonos de turistas, me acuerdo. Porque nadie me recordó esa nota que vos decís, y es verdad. Fue una nota que algunas veces nos camuflábamos de turistas, hablábamos en gallego y le decíamos a la terminal de Ombus, a ver si nos paseaba o no nos paseaba el taxi. Así que, bueno, siempre en contacto con eso. Yo te diría, Lucas, que no hay ninguna obra abandonada en Rosario, ningún problema que se te ocurra que no pongas en YouTube Lisandro Cabatorta, botelos, basura, inseguridad, transporte, colectivo, no sé, calle, baches, y que no haya una investigación, un reclamo, que haya ahí. Ahora tengo la responsabilidad de ser concejal, pero en realidad seguimos estando en esos lugares, menos escritorio y más territorio. Así es. Y hablando de territorio, vamos a hablar de un tema precioso que no podemos omitir, que son las elecciones. ¿Cómo ves el panorama electoral y lo que se puede llegar a venir en el país? Mirá, me parece que, viste, yo soy concejal y los periodistas son los que analizan la realidad, entonces no me enredo mucho en el análisis electoral, porque a mí tampoco cuando era periodista me gustaban los políticos analizando electoralmente como si fueran periodistas. Los políticos están para mejorar la calidad de vida de la gente, para que hoy vivan un poco mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y esa es la responsabilidad. A veces siento como que la política está muy encerrada en sí misma, creyendo eso en su propia ficción, pensando en lo electoral, las elecciones, que si vamos con este, que si pienso este. Me parece que lo más importante de lo que a la gente le importa es lo que pasa entre elección y elección. Obviamente es importante la elección, hay que elegir a nuestro representante, yo participo en una campaña ahora como candidato ahora a senador, pero lo importante a mí me obsesionan los problemas cotidianos de la gente. El político que pierda esa sintonía, con que lo que más le importa a la gente es vivir un poco mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy, está perdiendo sintonía. La política por ahí se habla mucho a sí misma. Se habla mucho a sí misma y está pensando las alianzas electorales y qué tengo que hacer para sumar algún voto más. La mejor campaña es trabajar cada día mejor para que la gente viva un poco mejor. Esa es la mejor campaña. Ahora, vamos por ahí entonces. Vos vas por los barrios. Has tocado todas las zonas de la ciudad de Rosario y no te quedó una por visitar. ¿Qué es lo que te dice cara a cara la gente? Porque si uno empieza a preguntar a los políticos de las propuestas o de cómo es la situación actual a nivel global, todo el mundo tiene la panacea y la cura para todos los males. Pero hay que ver qué es lo que dice la gente cara a cara, hay que ponernos pies ahí. Mirá, la gente también aprendió en democracia a cómo tratar a un político. La gente tiene mucho cariño conmigo por el devótelo. Yo para mucha gente sigo siendo el devótelo. Pero la gente quiere que no le mientan en la cara. Si vos le tenés que decir, mirá, es una cloaca, es una obra que va a tardar un año y medio. Vamos a meter el expediente, el intendente es el que tiene que ejecutarla, pero es una obra grande. Ahora la gente también te dice es que mandan a podar este árbol con la municipalidad y ahí lo hacemos y es rápido y a veces no da más bola, a veces menos. Pero bueno, la gente lo primero que pide es que no me mientan en la cara. No quiere escuchar propuestas tampoco, porque como vos bien dijiste, propuestas parece como que todo el mundo tiene las soluciones de todo. La gente quiere que el político no vaya al barrio. No, quiere que vuelva. Y ahora sos candidato a senador departamental para representar a la ciudad de Rosario, es un puesto de mayor responsabilidad todavía. Se viene como una especie de gran final, pareciera entre quienes fueron periodistas, entre Ciro Seizas y Lisandro Cabatorta y hay otros candidatos más, por supuesto. ¿Por qué la gente debería votar a Lisandro Cabatorta y no a los otros candidatos? Me vas a matar, Lucas. ¿Pero vos sabés que yo nunca pido el voto? ¿Nunca pedís el voto? No. Yo creo que lo que hay que hacer es decir lo que querés hacer y la gente que elija libremente. ¿Viste? Yo creo que la gente cansada que le pidan el voto, no, le piden todo el voto. Y me parece que lo importante es, yo lo que te puedo contar son las ideas que tenemos para Rosario. Y después la gente que libremente elija. Elija por lo que fuiste, por lo que haces, por lo que fuiste durante 20 años. Y lo que te puedo decir es que ningún problema de Rosario grave se va a solucionar solo en Rosario y con esta mirada del Ejecutivo actual. Que parece que Rosario empieza en los bulevares. Que Rosario es los bulevares, entre bulevares. ¿Viste que se llaman del centro? Las cosas se llaman del centro. El paseo del centro, las noches de las peatonales. Parece como que nada sucede mucho en otros lugares. Pero te diría que ni siquiera empieza en circunvalación Rosario. Para mí Rosario empieza en Arroyo Seco y termina en Puerto General San Martín. En Casilda y termina en El Río. En Roldán, en San Lorenzo. Rosario empieza ahí. El transporte tiene que ser metropolitano. La salud tiene que ser metropolitana. La seguridad tiene que ser metropolitana. Un celular que te roban a vos o a mí en la Rambla Cataluña en un minuto está en Baigorria. En un minuto el tipo que la llorió. Una balacera y una persecución por Ayacucho en Rosario en Tablada termina en 45 segundos en Villa Gobernador Galvez. O sea, hasta la seguridad tiene que pensarse metropolitanamente. Entonces por eso quiero ser senador. Porque me parece que los grandes problemas de Rosario hay que empezar a pensarlos metropolitanamente. ni entre bulevares, ni en circunvalación, sino con las localidades vecinas. El transporte tiene que ser metropolitano. Vos venís del tren Cañada de Gómez a Rosario, te tomás un tren en Roldán, te bajás en Rosario Norte, entré y te tomás una bicicleta o un taxi o un colectivo. Hay que pensarlo multimodal. Entonces me parece que hay que pensar a pensar a Rosario en el centro del centro del país y que recupere ese lugar estratégico que tuvo, en algún momento lo tuvimos y que lo perdimos. Dizandro, te agradezco enormemente por haber venido. Un placer charlar con vos. Y vamos a una brevísima pausa, muy breve, muy breve y volvemos con muchísimo más de Somos ECO.